Sí, efectivamente, estamos en el Hospital de Niños Carro y aquí fue trasladado este niño, esta criatura y le vamos a preguntar a la doctora Cristina Labarza, que es la directora justamente de este hospital sobre el estado de salud del niño, doctora Juan Díaz. Sí, hola, bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. Les comento que a media mañana del día de hoy ingresó derivado desde el Hospital de Famayá este niño, que bien dice, es un niño de un año y meses, que en el día de ayer había sufrido un abuso sexual fue sostenido y evaluado y tratado en el Hospital de Famayá y en el día de hoy se derivó para realizar una atención conjunta entre ambos hospitales, donde se hizo trabajo con el servicio social con el servicio de salud mental, tanto para, por supuesto, con los médicos clínicos, con el servicio de infectología como corresponde. Se hizo todo esto desde, tanto para asistencia del niño como de su familia. Había una hermanita menor también, que es quien avisa del hecho a los padres, también se le dio la asistencia desde el punto de vista de salud mental que corresponden. El paciente va a retornar a su hogar, por supuesto, eso no significa que el sistema de salud se va a desentender del niño, sino que significa que debemos hacer un seguimiento como corresponde. Hay una esfera desde los subjetivos de este niño y de la hermana y de la familia, es algo que hay que tratarlo y cuidarlo muchísimo. Así que estamos abocados en eso en estos momentos. ¿Cómo está él? Como está el niño, en estos momentos el paciente está estable, ya ha sido valorado y probablemente ya esté retornando al hospital de Famaillat. ¿No tiene que ser sometido a cirugía o algún otro tratamiento? En cuanto a lo que son las lesiones que presenta el niño, no puedo explayarme demasiado porque tiene que ver ya con una investigación de tipo judicial, pero no hay en estos momentos lesiones visibles que les puedan causar riesgo vital. Lo que sí vuelvo a reafirmarlo varias veces, que el riesgo del daño subjetivo que sufre un menor que es abusado es a veces muchísimo más fuerte que la lesión física que pueda llegar a tener. Doctora, y desde lo emocional, ¿cómo está el nene? ¿Cómo está su hermanita? ¿Cuántos años tiene la hermanita que da aviso de esta situación? Si no me equivoco, la hermana está alrededor de los 3 años, creo que me dijeron, para no equivocarme, el estimo que era a esa edad. El chico está bastante contenido, contenido por su familia y la hermana también, que es la que vivió la situación caótica al ver a su hermano en esas condiciones y la que le da el aviso a la familia. Por supuesto que hay que reconocer que cuando una situación de estas ocurre, no solo se enferma el niño, se enferma todo el entorno familiar, por eso el trabajo en equipo asistencial, no solo para el niño, sino para su entorno, que va a ser también el sostén de ese chico, es muy importante. Doctora, en este tramo de la pandemia, de este año tan particular, ¿ustedes se han encontrado con muchas situaciones como estas que estremecen y que la verdad que, como decía Carolina, no podemos creer que ocurra? Bueno, en este año y en años anteriores, se comenzó a visualizar que se denunciaban más los abusos infantiles, ¿no? Yo que tengo muchos años de médico, hace 20 años esto no se daba así, pero no tiene solo un significado en que se hayan incrementado, sino de que los padres, la familia, se siente sostenido por un equipo y pueden hacer la denuncia. El Hospital de Niños tiene un protocolo sobre abuso sexual infantil con mucha solvencia para colaborar y tratar tanto a la familia como a los niños. Yo creo que eso también ha hecho de que las denuncias se hagan. En este año hemos tenido, no le diría un incremento, pero sí ha habido, sí, sí hay, siempre hay situaciones de abuso infantil. José. Muchas gracias, doctora. No, gracias a usted. Sí, sí, por favor. Antes de despedirla, doctora, siempre que tenemos su presencia, aprovechamos para hacer prevención. Digo, para los papás que están del otro lado de la pantalla, ¿a qué conductas tenemos que prestar atención? ¿Qué es lo que tenemos que observar de nuestros niños para saber si quizás en un entorno que nosotros pensamos seguro y no lo es, se dan este tipo de situaciones? ¿Cuáles son las señales de alarma que sabemos que los nenes nos dan? ¿Qué tenemos que mirar? La verdad que la pregunta es muy interesante y debo referirles que, desgraciadamente, el abuso infantil generalmente es producido en un niño por alguien que es del entorno íntimo del paciente, es lo más común. Pero el chico tiene, hay ciertas cosas que pueden alarmarlo, el que se aleje, el temor, un chico que se transforma en un niño inseguro, hay que trabajar mucho, los papás tienen que estar muy cerca del niño, darle fortaleza, enseñarle que ante cualquier situación pueden confiar en ellos, no retarlos ni recriminarles algunas situaciones, porque el niño a veces con una mínima actitud puede estar demostrando algo que no lo estamos leyendo los papás y si no el padre nota algo, por supuesto, consultar, para eso estamos los médicos, en este caso nosotros que somos pediatras, pero sí hay mucho llamado de atención que los niños pueden tener en su entorno, así que, bueno, estamos a disposición para cualquier día que quieran, podemos charlar exclusivamente sobre lo que es abuso infantil. Es muy interesante, doctora, muchísimas gracias por todos sus conceptos siempre. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, seguiremos muy atentos, Carolina, nosotros a través de los informativos de Terefe Noticias, el estado de salud de este niño y también de su entorno familiar, vista la situación que han vivido en la jornada de ayer.